Impresionante el stand de World of Tanks, ahí con actuaciones directos. La verdad es que es impresionante, con un montón de puestos para jugar. World of Tanks VR también una prueba. Y la verdad es que es impresionante también este nuevo hall con THQ Nordic, con tres pantallas gigantes aquí, que hasta hace poco tenían el Darksider 3, ¿no? La verdad es que es espectacular. Por ahí está el Fortnite. Ahora nos acercaremos. La verdad es que cada hall que vamos entrando es más y más espectacular. ¿No te vamos para allá al fondo o qué? Vamos para allá, ¿no? Vamos a seguir el río de gente porque es increíble, ¿eh? La verdad es que el stand de World of Tanks es también increíble. Lo grande aquí es que tiene un barco, un tanque, un montón de pantallas. Así que aquí se nota que aquí hay un poco de tapón. Porque yo creo que Fornite es lo que tiene. Pues estamos llegando al stand de Konami, para el lado del World of Tanks, que es gigante, la verdad es que el de World of Tanks es gigante. Pero este es Konami, hay una grandísima presencia como IBC PES 2019. Es gigante, la verdad es que hay un cierto depuesto. Por supuesto, casualidad o no, PlayStation 4 Pro para jugar al Prevolution, ¿vale? Y la verdad es que es gigante también este pabellón en el que hemos entrado. Aquí está la parte de Windows, con temas de gaming y toda la historia. Y al fondo ya llegaríamos a la parte de Xbox, que la verdad es que pinta bien. Y ahora la veremos con más calma. Por aquí hay un juego, el remate from the Asus, que tiene aquí como un pueblo montado, increíble. Y por aquí también está Tópico C. La verdad es que todos los pabellones son espectaculares. Por allí al fondo, por allí al fondo hay más cosas todavía. Y la verdad es que es infinito. La Gamescom es enorme y la verdad es que es todo gigante. Es todo mastodóntico. Y intentaremos traer más gameplay, pero es muy difícil porque las colas son gigantes, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Aquí está el stand de Bethesda, que es impresionante. Sobre todo el fan de Fallout. Fallout es brutalísimo. Pero brutal, ¿eh? Ahí está el Elder Scrolls Blades para probarlo. Y más allá está el Summer League o algo así, que es la expansión para el Elder Scrolls Online. La verdad es que el stand de Bethesda, ahí es para jugar, me imagino, ¿no? Por ahí te metes, ¿no? Y estará la demo o lo que sea, me imagino. Ese otro fregazo, el Doom Eternal, que la verdad es que pinta brutalísimo. Un saludo. Es fue un saludo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!